Hola a todos, mi nombre es Roberto Enrique López Díaz, es un gusto poder saludarlos. El día de hoy vengo a presentar el trabajo titulado Plataforma de Aplicación de Evidencias en Línea, el cual fue desarrollado para la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. El contenido de la presentación es el siguiente, vamos a abordar primeramente algunas situaciones que se propiciaron el desarrollo de esta plataforma, posteriormente vamos a ver el uso de la ingeniería de software aplicada en el desarrollo de un producto de software, específicamente en esta plataforma, para posteriormente ver algunos resultados obtenidos en el avance del desarrollo de esta plataforma y finalmente vamos a proporcionar algunas conclusiones a las que llegamos. Bien, primeramente creo que todos sabemos que cuando un profesor imparte una asignatura en un periodo de tiempo, pues debe realizar diferentes actividades como son preparación de material de la asignatura, impartir clase, crear elementos para evaluar a los alumnos, adicionalmente crear instrumentos de evaluación con los cuales van a ser evaluados estas evidencias o los elementos entregados por los alumnos y además, en lo anterior, pues hay que tener todo organizado, tener todos estos elementos organizados. Por ello, nosotros los profesores en ocasiones hemos tenido a bien generar herramientas o incluso utilizar algunas de las herramientas tecnológicas que algunas organizaciones o empresas ya han proporcionado, como son Classroom, Module, Blackboard o Instructor. Sin embargo, pues podemos identificar que estas plataformas o cualquier herramienta que hayamos utilizado tiene sus ventajas y desventajas. Algunas de las plataformas tecnológicas que acabo de mencionar, pues tienen las ventajas de proporcionar espacios de trabajo individual, creación de medios de evaluación y a su vez la organización y gestión de material. Entre las desventajas que podemos mencionar o que podemos encontrar en ellas, pues es que posiblemente algunos servicios tienen costos adicionales o incluso la plataforma completa tiene un costo, los cuales son posiblemente no posibles cubrirlos. Como cualquier ente tecnológico, está propensa a errores y adicionalmente puede presentar poco control en cuanto a las eventualidades que se pueden encontrar o de algunas actividades que se pueden realizar durante el uso de esta plataforma en el mismo equipo con el que se está accediendo a ella. Adicionalmente, lo que hemos detectado en la universidad, las plataformas anteriores pues proporcionan herramientas para la mayoría de las materias de una currícula, sin embargo para las materias que son enfocadas a programación como las que tenemos en la carrera de tecnologías de la información, pues no se prestan o no hay las herramientas necesarias para ellas. ¿Por qué? Pues porque en estas materias, en esas asignaturas, lo que se realiza, lo que se les pide a los estudiantes es escribir códigos para el lenguaje de programación, los cuales puedan comprobar su funcionamiento y en el caso de ser necesario, corregir ciertos errores. Adicionalmente, una vez que terminen de realizar este código, pues tienen que proporcionarlos a los profesores para que ellos los puedan evaluar y en esta transición de la computadora en la que están trabajando hacia la que se va a llevar a prueba por parte de los profesores, puede también existir alguna posibilidad de errores. Es por ello que estamos liderando estas características, las características de esta materia, que se pensó que era necesaria una plataforma que ayudara en este tipo de asignaturas de la currícula. Bien, ¿qué es lo que se planteó? Bien, utilizando la ingeniería de software aplicada, el primer paso que se nos recomienda es seleccionar el modelo de desarrollo de software o la materia de ideología con la cual se va a desarrollar un producto de software. Por lo tanto, una vez que se revisaron algunas alternativas, pues se seleccionó la metodología de cascada mejorada, la cual divide las actividades en diferentes etapas de tal manera que hasta que no se cumplan o no se realicen todas las actividades de una etapa, se puede pasar a la siguiente. Y en caso de que encontremos en la etapa actual algún error o alguna carencia en la información que se generó por la etapa anterior, podemos hacer un retroceso a la etapa anterior para hacer las correcciones y posteriormente regresar a la etapa actual en la que nos encontrábamos trabajando. Bien, una vez que ya se decidió la metodología, ahora teníamos que definir exactamente las funcionalidades que necesitábamos dentro de este producto de software. Podemos identificar que necesitábamos proporcionar funcionalidades a tres diferentes tipos de usuarios, administradores o coordinadores de asignatura de academia, a profesores y estudiantes, de tal manera que cada uno tiene funcionalidades diferenciadas y puede realizar diferentes tareas, debería poder realizar diferentes tareas dentro de la plataforma. A su vez, al mismo tiempo que estábamos observando estas funcionalidades, determinamos que también el funcionamiento de esta plataforma tendría que ser bajo el funcionamiento web, ya que para poder ser utilizada por diferentes actores, pues, debía tener acceso remoto y un control de acceso para permitir solamente el uso por aquellas personas autorizadas. Adicionalmente, todos los elementos que se necesitaban dentro de esta plataforma, consideramos que debían ser organizados de manera adecuada, por lo cual se consideró utilizar un patrón arquitectónico, en este caso el modelo vista controlador o MVC, para poder tener la organización de los componentes. En este modelo, en este patrón arquitectónico, lo que se tiene es por separado en diferentes partes, lo referente a la lógica del negocio, lo referente a la vista o visualización por parte de los usuarios y de manera separada se mantiene la información que se alimente o que se genere por el uso de esta plataforma o producto de software. Bien, ¿qué tenemos como resultado? ¿Qué tuvimos como resultados en esta etapa del proyecto? Bien, se logró tener la implementación de funcionalidades para los tres tipos de actores mencionados anteriormente. En el caso de coordinador de academia o administrador, este actor puede hacer la gestión de información de profesores, alumnos, materias, cuatrimestres, para lo cual estas funcionalidades van a permitir que los otros actores también puedan utilizar las funcionalidades correspondientes a su tipo de actor. Entre ellos, podemos mencionar las que tiene el profesor, como por ejemplo, un profesor va a poder crear y evaluar evidencias que van a ser resueltas por los alumnos y adicionalmente, este mismo actor puede crear o usar listas de cortejo para calificar los trabajos entregados por los estudiantes. También, un profesor va a poder proporcionar material de consulta que pueden acceder los alumnos durante una evaluación y adicionalmente, después de haber realizado la calificación de las evidencias, el profesor va a poder generar reportes de diferente índole, con diferentes tipos de información, como por ejemplo, las calificaciones obtenidas por un alumno en cada una de las evidencias que ha presentado. En el caso del usuario de tipo alumno, Bien, para este tipo de usuario se logró implementar una sección en donde se incluyó un módulo de software el cual le permitía a los estudiantes escribir código, comprobarlo y depurarlo en su caso, de tal manera que así pueden ir resolviendo la problemática planteada por sus profesores. Adicionalmente, para este tipo de usuario, también se les proporcionó la funcionalidad de consulta de material proporcionado por un profesor y la consulta de los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones que ha presentado. ¿Qué se puede concluir? ¿A qué conclusión llegamos con el desarrollo de este proyecto? Bueno, pues el primero es que, debido a que teníamos los requisitos muy claros y definidos desde un principio, podemos concluir que la selección de la metodología de cascada mejorada ofreció muy buenos resultados, aun cuando esta metodología es considerada como de las clásicas dentro de la baraja de modelos de desarrollo de software que existen en la actualidad. También consideramos que fue acertada la selección, el patrón modelo vista controlador, ya que al tener por separado cada uno de los componentes que interactúan o que permiten el funcionamiento de la plataforma, pues vamos a tener la posibilidad de hacer un mantenimiento con mayor velocidad o incluso el agregado de nuevas funcionalidades con una mayor velocidad que si hubiéramos tenido otro tipo de arquitectura. En cuanto al uso del complemento de software que fue utilizado para proporcionar a los alumnos las herramientas para escribir sus códigos, se obtuvieron buenos resultados aun cuando este complemento solamente podía ser utilizado durante un periodo de prueba corto. De esta manera, pues nos llevamos desde el trabajo futuro el poder conseguir una licencia de este complemento o en su defecto buscar alguna alternativa que ofrezca unos resultados similares a los que se obtuvieron actualmente. Y como conclusión final, podemos prever que esta plataforma va a proporcionar buenos resultados en situaciones tanto normales como similares a las actuales en las que nos encontramos desde hace varios meses a consecuencia de la pandemia, en donde pues debido a que las instalaciones de nuestras instituciones no pueden ser utilizadas completamente, pues necesitamos seguir evaluando este tipo de asignaturas desde cualquier punto en el que se encuentren tanto los alumnos como los profesores. Aquí estoy presentando algunas de las referencias utilizadas para el desarrollo de este proyecto y sin más por el momento, fue un gusto poder proporcionar la información de nuestro trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.